Él no dejó tiempo para repetirse Mantuvo su pene húmedo Con su misma apuesta segura Yo y mi cabeza alta Y mis lágrimas secas Sí, mi chico Tú me diste a lo que sabías Tan lejos de tonto Lo que pasamos Y hice una pista problemática Mis probabilidades están apiladas Voy a volver al negro Solo dijimos adiós con palabras Morir cien veces Vuelves allá y yo vuelvo a... Y yo vuelvo al negro Adiós